vale vamos a pasar a los blindados directamente seguimos con tus gráficos aquí tenemos los páncer 3 evidentemente claro ya era un vehículo sencillamente ya sabe estaba quedando anticuado porque la capacidad de ponerle armamento mejorado como por ejemplo los cañones largos de 75 que si cabían en la torre de un páncer 4 no cabían en la torre de un páncer 3 es claro el material el mejor cañón que entraba en la torre de un páncer 3 era de 50 milímetros largo pero claro las últimas versiones del páncer 3 vienen con las protecciones los faldones laterales todo igual que un páncer 4 pero ya no va a dar más de sí este es el último combate de los páncer 3 en primera línea si efectivamente ya llegan justitos pero claro insisto en lo que decía al principio cuando hablamos de los soviéticos los soviéticos tienen un montón de 60 y de t7 no sé si me explico jamás con cañón de 50 milímetros a mí lo que sí que me gustaría lo que hice con esto es más que nada rendirle homenaje a los panzer 3 y a los panzer 4 que son el caballo de batalla de esta batalla de cursos pero que no está un poco como menos valorados insisto que para está a estas alturas no es un panzer 3 de los del 41 tienen sus protecciones tienen sus faldones para vemos los esquemas de color o sea la verdad que son unos vehículos caros quiero decir aquí está esto seguramente será un vehículo del año 42 o sea en curso hay van mucho mejor equipados o sea cuidado a lo mejor habría vehículos de todo incluso los habría con el 50 corto de cuidado que muchas veces vas a la guerra con lo que tienes y si en tu división panzer tienes todavía panzer 3 pues a lo mejor no te lo repongo con panzer 4 o con panzer 3 de estos últimos modelos nm te pondré esos a lo mejor se los mandó a otra unidad que no le quedaba un panzer 3 o sea pero sí sí este es el último combate de los panzer 3 como como carro de primera línea alemán aquí aquí he buscado un poquito un poquito a lo rápido material sobre panzer 3 porque yo estoy más especializado en el fe yo tengo un conocimiento básico de la segunda guerra mundial pero estoy claramente más especializado en la guerra fría no entonces he buscado un poquito de material rápido repasado las cosas que yo sabía de panzer 3 y efectivamente o sea justo estaba mirando exactamente las versiones que que habría que habría ya estado en producción en serie justamente antes de la batalla de kursk no entonces panzer 3 j era el que ya tenía el cañón de 50 milímetros largo le de 60 y luego estaba el el l que estaba todo otro porque tiene mejorado y la creen de la crema en el frente de kursk era el panzer 3 m que tenía también ya los faldones laterales y todo eso aquí fíjate la cosa estaba informando en este cañón de 50 milímetros seguía podía con los de 34 pero ya estaba muy al límite o sea la cosa ya no pintaba bien pero todavía había un cierto margen de efectividad y además tenía esa munición de tungsteno cuando haces incluso podías contra el kv 41 pero claro aquí ya estamos sacando exprimiendo ya lo úlcese ya hasta el límite ya es la límite de la vida operativa efectivamente sí sí pero fue su último combate efectivamente como ya dijiste maxi hay que tener en mente que cuando nosotros leemos que la unidad que una división pancha tenía panza 3 eso no significa que todas las versiones claro que todos fueran así claro 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 porque podrían ser más antiguos también no y con el 4 va a pasar lo mismo que era eso que si tú hacia ti te tocaba un si tú tenías este panza 3 m y ahora carrista y éste era tu carro en la batalla de cusco pues ya ya te había tocado la lotería dentro de las tripulaciones de panza 3 no por así decirlo esta fue la última versión que tuvo ya el cañón este y luego ya con la próxima si la la ene si efectivamente ya llevaba el corto de 75 verdad y ahí es como tú ya has dicho que se ha ajustado después de cusco fue degradado a un vehículo de hay una segunda vida este vehículo a lo mejor como observación de artillería o decir son vehículos que aún pueden tener un rol pero claro ya no en primera línea y en unidades panzer o sea el regimiento panzer efectivamente aquí pero lo que pasaba era eso que creo que la barcaza sigue siendo muy útil para otras modificaciones y otros vehículos muchos estugos y muchos vehículos entonces aquí podemos resumir si podemos decir que aquí ya con el panza 3 habíamos ya llegado al límite el panza 3 m era la creme de la creme en kursk y luego ya vino el n con el cañón corto donde ya es prácticamente degradado un vehículo de soporte de fuego entonces el gran carro de batalla de las fuerzas corazadas alemanes durante toda la guerra es el panza 4 y hasta el final efectivamente de hecho fue hasta usado después de la segunda guerra mundial aquí en españa el alma de la división acorazada brunette son los panzer 4 que llegaron en el 43 por casualidad y mira una anécdota yo tuve un jefe en el grupo logístico 12 en la brigada acorazada 12 o igual a grama 12 que había sido el joven teniente de infantería y había hecho prácticas en los panzer 4 y bueno aquí están quiero decir estas son las versiones que hay en en curso que pasan desde lo que bueno había todas las versiones porque había el panzer con 4 con cañón corto o sea versiones anteriores que decir los vehículos no se desechan si el carro funciona pues aguanta pero claro lo que viene nuevo y lo que marca la diferencia son estos carros ya con el tubo largo de 75 milímetros esto ya da una superioridad y claro aquí hay versiones ya las últimas que vienen sin los faldones y las que vienen ya con los faldones de protección que es una quiere decir ella ya es un elemento de protección muy importante en aquella época para poner algo de metal entre tu blindaje principal y lo que te venga pues siempre ayuda el blindaje espacial y estas cosas y esto es la solución que se adoptó ya con el año 43 para todos para estos vehículos para los panzer 3 y los panzer 4 y las versiones que van llevando ya los los faldones son la h y había alguno ya que viene con el último que tengo aquí el este de la tercera división panzer que en realidad es el dibujo tal y como está hecho desde el año 44 pero bueno tal cual estaban en pan en curso llevaban más o menos el mismo esquema de pintura y todo y es los soportes ese raíl sobre el que van montados esos faldones ese raíz que llevan en el lateral por encima de las ruedas de repuesto y todo eso ahí es donde van montados esos faldones aquí aquí se está viendo si aquí lo curioso es que también ocurre una cosa ocurre prácticamente lo mismo porque los panza g sobre todo el panza 4 h es 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 lo mejor que hay dentro de la familia de los panza 4 ya el próximo la última versión era el panza 4 j pero esa era ya una versión degradada que no era tan buena como la h pero la introdujeron porque tenían que producir con mayor rapidez y entonces empezaron a y el problema el problema que tuvo el panza 4 es que conserva el mismo chasis el mismo motor entonces claro tú si le vas poniendo cosas aquello cada vez anda menos entonces claro era en 1941 42 tenía una agilidad y a partir de aquí va a tener otra agilidad bastante menor entonces claro ya pierde bastante de su efectividad efectivamente aumenta la protección pero claro va sobre el mismo motor y sobre el mismo chasis entonces claro va a aumentar las averías aumentar las roturas de la suspensión los motores sufren más y aparte el vehículo a ser menos ágil muy bien pues es eso entonces esto este es el g el panza 4g y luego está el h con los faldones que era un brindaje espaciado en los laterales tanto de la torre como de la banca y esto era en esto era lo mejor que se podía tener en la segunda guerra mundial dentro de la familia de los panza 4 porque ya la jota que vino después es la peor efectivamente claro este este carro era mucho más potente que los 34 que había por el chasis el cañón de 75 largo da mucha ventaja o sea si no me equivoco con la versión h se introdujo un cañón un poquitín más largo que en la versión anterior si no me equivoco si tendré que mirarlo si los efe los efe 2 creo que fue la primera versión que llevaban el cañón largo de 75 que ya estuvieron en la fase final de stalingrado por ejemplo ahí ya estuvieron algunos que venían de francia y tal sí sí ahí ya ya tenemos servicio porque es que según voy tirando aquí de memoria es que no me acuerdo mal estaba el 75 milímetros corto luego 75 milímetros largo dentro de los panza 4 y luego había otro que que era que tenía un cañón otro poquitín más largo a ver si me equivoco sí efectivamente sí o sea con el f2 y el f2 y el g que es éste el g tenía el tubo más largo sí sí aquí tenemos un cañón de 43 calibres de longitud pero el h tiene 48 calibres de longitud o sea consigue más pegado aún que con el g y fíjate ver esos son los pequeños detallitos que hay que tener en mente son los sociobólicos detallitos por eso por eso con mucho enfoque en estudiar los vehículos en detalle porque si no se te escapan estas cosas vale pues quieres decirnos algo más sobre panza 4 o pasamos a un próximo si yo creo que ya nos tenemos aquí a 2 a los protagonistas yo creo de todo el mundo no los tigres y a los panteras bueno ya creció el año del 42 allí en el sector del enigrado pues claro es esa pieza de 88 marca la diferencia es un vehículo que tiene un alcance que es fuera de rango de comparado con cualquier vehículo contemporáneo soviético hasta poder competir con esto los soviéticos hasta que no tengan las tubos largos de 85 y cañones específicos ya de 100 milímetros los pesados de 122 o sea va a pasar tiempo hasta que puedan hacer frente a esto confiaban mucho en los su en los 122 y en los 152 en los más grandes que van con sobre chasis de los soviéticos a la hora de detener estos vehículos pero había muy poquitos de esos vehículos y claro el tigre fue el protagonista porque era la vanguardia los ataques será el vehículo que iba abriendo paso claro por eso sufrió un tanto y minas fallos mecánicos impactos de artillería directos o sea de viaje había piezas de artillería contra carro soviéticas atrincheradas con sectores de tiro de 360 o sea que llegaba un momento en que los carros alemanes entraban y les atacaban desde atrás o sea no sé si me explico o sea eran las posiciones eran de 360 grados o sea eran trampas totales o sea y aquí pasaron en prokhorovka michael bitman todavía tenía cinco carros de tigre de su compañía y las otras compañías pues tendrían más o menos o sea pero sí sí fue el protagonista y aquí bueno tenemos uno de la tottencorp de una de las divisiones de las ss que tiene la peculiaridad de que claro él como entró con el dark grey o sea con el tono este gris oscuro alemán de todos los blindados hasta 1943 que es cuando empiezan a bueno el 42 a finales ya empiezan a meter el los dark yellow este tono crema que le dan con los complementos del brown y del green o sea del verde y el marrón que es con lo que hacen el camuflaje entonces este de la tottencorp por sobre el fondo gris pusieron un poco de dark yellow y un poco de marrón y ya les quedó dicho camuflado la mayoría vienen todos pintados ya de dark yellow el tono nuevo ya no son carros que vienen de fábrica este es uno del 505 batallón de los que vimos que me parece que son los que están arriba con con que también tenían para hacer 3 y los panteras que el pantera es la primera vez que va a entrar en combate son los modelos iniciales os he puesto aquí al lado para que veis como es el pantera ya un poco posterior o sea el modelo ya de producción de más refinado este este primer modelo que llega a pacos es un modelo todavía muy maduro es un vehículo que todavía tiene muchos fallos mecánicos es un vehículo que todavía está prácticamente en ensayo pero por la premura de la efectividad que se le suponía que claro tiene un tubo largo de 75 tiene un cañón muy potente o sea se esperaba que tuviera un papel determinante y son los que los que participan en la en el ataque con la 20 de brigada panza y qué rendimiento tuvieron porque yo sé que sí que al principio la cosa salió muy mal porque toparon con minas y hubo mucha averías y cosas y por el estilo pero luego ya después de los primeros días los 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 panteras pudieron ofrecer algo muy poco o sea perdieron prácticamente todos o sea los modelos que el pantera va a ser diferencial y va a ser principal a partir del 44 cuando todas las divisiones panzer el regimiento de panzer uno de los batallones se va a ir equipando con panteras y el otro batallón va a quedar con panzer 4 o sea ahí sí que va a ser determinante porque va a haber un batallón entero de panteras en las divisiones panzer o sea claro esto es sobre el papel a la hora de la la verdad pues a lo mejor había 20 15 3 5 4 pero la verdadera talla el pantera lo va a dar en el año siguiente que ya es un producto ya más maduro que ya empieza ya a ser un arma confiable que puedes de todas formas tanto el pantera como el tigre son vehículos muy grandes sea un pantera en tamaño es igual que un js 2 soviético o sea el pantera que es un carro medio del tamaño que tiene y el peso es el de un carro pesado soviético o sea el más pesado de los soviéticos es igual que un pantera entonces claro ya de por sí es un vehículo grande que pesa que va a sufrir mucho la transmisión que va a tener problemas mecánicos ni a nudo y que va a gastar mucho combustible o sea la firma logística de la huella logística de estos es mucho mayor que la de un 34 lo pongas como lo pongas y claro entre 34 en el año 44 con la piel con la torre más grande con la cúpula del jefe de carro con mejores visores con la pieza de 75 y ágil porque sigue teniendo el motor un poco retocado el v2 es mucho más ágil que un pantera y que un tigre y que todo pues son adversarios entonces va a combatir a la defensiva entonces tú a la defensiva pues tener siempre un carro más potente porque te puedes tienes que moverte menos y tienes la ventaja de la posición o sea el carro que ataca tú lo has explicado muchas veces es la teoría de los carros soviéticos porque son más pequeños que los occidentales y tal y cual es esto o sea los carros alemanes nuevos el tigre y el pantera son monstruos o sea no es un panzer 4 quiere decir es otra cosa la gente lo pone a mirar son carros medios es igualito que el panzer 4 mano esto es mucho más grande un par de cosas esto es como un carro pesado soviético o sea y la carga insisto la huella logística que dejan las unidades y todo es mucho más complejo tienes que pasa a tener menos sencillamente porque no puedes aguantar tanto y menos con el problema que iba a tener alemania que se le va a grabar todo falta de combustible falta de vehículos de logísticos cuando te empieza a bombardear la industria ya tienes falta de todo se interrumpe la línea de producción o sea pero bueno así es como se hizo la guerra pero aquí aquí fíjate lo que te voy a decir el panzer 4 si uno se fija tenía unas 26 toneladas de peso por ellos en realidad un poquito más cosas utilizando los estándares prácticos de hoy era medio pero de los ligeritos o sea un poco más pesado que un carro ligero mientras que según la definición internacional el panzer era un carro medio sí pero por los pelos por los pelos darle una tonelada más y ya está en los 47 toneladas y eres de facto un carro pesado según la terminología internacional para sólo para que se vea pero lo que aquí fíjate tú tienes que ver ahora que estamos viendo todo esto hay que fijarse la tremenda ventaja que tenía ahora los alemanes en la potencia de fuego claro 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 porque fíjate tú no sólo tiene tiene ya el panza 4 el ganas de un carro muy sólido ahora es el tigre y panther es el factor diferencial de curso por eso por eso quiero decir tenían que aprovechar este gap esta brecha que iba a ver hasta que aparecieran los cañones nuevos soviéticos el 85 100 milímetros había que aprovechar o sea porque es la ventaja que iban a tener luego ya los soviéticos les iban no no es que fueran tan buenos como los alemanes seguramente pero ya iban a estar muy cerquita o sea se me iban a contar la ventaja y los soviéticos los carristas oviéticos que tuvieron que combatir a esta gente con con sus cañones de 76 con 5 claro todos los mandos todos se quejaban los soviéticos pedían un brazo más largo si ellos pedían un brazo más largo o sea que el tubo fuera algo más grande o sea que con esto pues está mucho trabajo hay que acercarse mucho para bajar suma para todo esto pero claro el tema de curso de la táctica antitanque soviética de cualquier táctica antitanque moderna es la combinación de factores sean posiciones fortificadas minas artillería contra carro todos los medios a unidades de zapadores que van a tratar de montar obstáculos sobre la marcha sobre las principales direcciones de avance de por donde se te están metiendo los tanques vale los carros alemanes tú vas a tratar de bloquear esos avances comunidades que tienes móviles aparte de las que tienes fijas enterradas con sus sectores de tiro con ya cara de artillería en el norte al sur los estudios móviles que están atacando con las todas las columnas alemanas de munición de las concentraciones parques de reparación por eso cayeron muchísimos panteras porque cuando se quedaban averiados se quedaban en la carretera y claro ahí no tienes protección la línea de comunicación los aviación soviética le iba a machacar cuando la caza alemana empezar a aflojar un poco los soviéticos se van a venir arriba con toda la capacidad que tienen pues machacaban todo lo que se movía y todo lo que estuviera quieto no estuviera camuflado no estuviera protegido no estuviera pues vehículo averiado eso es una baja segura y otra salvedad que el terreno al final se lo van a quedar los soviéticos o sea todos los vehículos que van a quedar tirados por el campo tanto soviéticos como alemanes todo eso se lo van a quedar los soviéticos o sea tú vas a poder reparar toda esa catástrofe que va a haber en prokorozka a los dos meses había un montón de carros de esos que están funcionando no pero ya te digo si quieres ya lo tratamos al que ya insisto que me van a pues bueno si quieres cinco o diez minutos si te parece si hacemos terminamos con lo rápido y muy bien perfecto pero una cosa que queda claro sea si tú estás en kursk y era un soviético lo peor que puede ser es tripulante de carro de combate ahora mismo en ese momento y en esa batalla era mejor ser un infante un zapado o enterrarte y aguantar ahí lo que venga y si no pues tienes que aprovechar muy bien el terreno o sea aproximarte aprovechando las las vaguadas que haya los las diferentes desniveles que haya de que te cubran para que no te detecten y poder acercarte sin que te vean los panteras o los tigres que te puedan hacer fuego desde los 75 largos de los panzer 4 desde distancia o sea tienes que ir a probar aquí es donde los soviéticos empezaron a saber que tenían que maniobrar muy bien que hay que aprovechar el terreno con un carro como si fuera un soldado tienes que ir cubriendo tienes que ir protegiendo camuflando salían por ejemplo cuando los rebasaban en las estas posiciones que estaban los 34 enterrados decían los tanquistas alemanes que los veían salir como si fueran conejos de una madriguera soltando ramas y soltando tierra carona cuando te rebasan tú te tienes que mirar de allí a toda la velocidad que puedas y haciendo zig zag claro quiere decir tienes detrás tigres y demás que te van a estar cazando todo eso eres como una liebre que sale de la madriguera y los cazadores están apuntándote pues ya sabes y zajear y soltando la tierra las las ramas lo que tuvieras allí en la trinchera increíble el gran protagonista el gran campeón de cursos que es el tigre eso ya lo hemos tratado según tengo entendido el tigre tenía durante esta batalla unas tasas o sea unas tasas de baja muy a su favor o sea para cargarse a un tigre eso sí que le costaba los soviéticos lo veremos lo veremos lo veremos lo veremos seguimos pues aquí tenemos otro vehículo si el stuc 3 versión g que era la versión más común y que ya estaba siendo utilizada en en kursk y que ya tiene un tubo largo de 75 también si éste tenía es el mismo cañón que el del panza 4 no me queda al menos creo que desde las primeras versiones que del f2 y demás y a lo mejor del h igual no pero pero si era lo que sí que tienes un mantelete muy pronunciado una protección potente para que como es un vehículo que va a tener que usarse como de asalto incluso de cazacarros pues va a tener que tener la protección al frontal muy fuerte claro sí para este vehículo hombre este vehículo es el favorito de la de la infantería y en este vehículo en realidad algo hay algo que mencionar particularmente con respecto a kursk en realidad no sólo que cumplió con bien como siempre siempre y hasta el final de la guerra sirvió muy bien sí vale pues seguimos este es otro vehículo ya menos conocido este es 42 o sea o bus 10 ha traducido siendo muy estricto con la traducción significa a o bus de asalto número 42 este vehículo tiene un extra interesante porque fue creado porque al principio el stunger schutz estaba solo pensado como un vehículo para soporto de infantería pero tuvo que usarse de forma improvisada para las tareas anticarro y qué pasaba que cuando lo utilizaba para estar el anticarro luego le faltaba para apoyar de nuevo a la infantería como querían porque ver y también quería más pegada y por eso desarrollaron este vehículo que las tujo bits 42 el último entendido la gente estaba muy contenta también con este vehículo aunque eso sí no tenía la pegada anticarro que tenía el otro pero este utilizaba si no me hubo con 105 milímetros era un era una pura arma de artillería de apoyo ya ves con faldones y talpas de protección y no esto ya no había tantos estudiaba bastante poquitos en ese conflicto estaba más en el norte o también el sur en el norte estaban como acompañamiento y en el sur los que había estaban integrados en las divisiones de las eses vale muy bien conseguimos a este estaba solo en el norte este es tu panza 4 siempre es la concepción se ve muy bien es un vehículo construido para acabar con posiciones defensivas ya es un vehículo diseñados precisamente para eso entonces claro lo emplearon como es basado en el panzer 4 verdad sí y esto debe ser una versión ya del final de la guerra porque lleva mucho címero y las ruedas son son ya así de las tardías y tal pero pero los que tenían en curso era muy parejera como éste sigue el címero y con la con las ruedas como las que tienen las versiones del panzer 4 porque este vehículo era bastante raro en la batalla de kursk o sea era muy nuevo sí sí exactamente se diseñó expresamente para 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 esto o sea era lo que se esperaba que acabara con posiciones defensivas soviéticas tú vas a atacar a una gente que se está defendiendo va a tener muchas posiciones defensivas pues para poder batirlas un vehículo que vaya en vanguardia más que tiene creo que era de 150 me parece que mantuvo grande o sea que es fuego directo o sea bien prometido con unidades creo que había 45 me parece pues sí yo escucho también que otra otra otro motivo porque desarrolló este vehículo era para el combate urbano porque decían que es un edificio pero fortificado contra impactos de 150 milímetros lo derrumbaba por completo estaba dentro en curso para esto te va a servir muy bien en varsovia te va a servir muy bien quiero decir exactamente pero posiciones defensivas o sea charabajo cosas que estén protegidas no veas vale bestial vehículo bestial luego tenemos el ferdinand que ya hemos estado hablando antes un poquito dijiste que al principio su rendimiento era amarillo y el amarillo se esperaba más de él pero es que es normal es que tú lo ves y es un vehículo defensivo no es un vehículo ofensivo pero bueno claro cuando ya pudo actuar como vehículo defensivo sí que tuvo muy buena es un vehículo de asalto lo concibieron como un vehículo de asalto cañón súper potente y todo el blindaje del mundo y para antes y cargo si no me equivoco este si no me equivoco este vehículo tenía un 88 milímetros que era que no era el del leopardo del tigre más potente todavía si era si era lo más de lo más o sea y el blindaje el blindaje creo que era también superior al de panzer 1 porque claro cuando uno era el tigre 1 siempre pues bueno quizás la pantera era mejor protegida frontalmente porque tenía piensa que solamente al tener al no necesitar que se mueva la torre te va a permitir poner más blindaje es una casa mata es una posición fortificada móvil también un segundito que no me equivoqué claro se llamaba el elefante está mirando bajo ferdinand sí efectivamente 88 milímetros más largo bestial pero luego eso que sí al principio no no decepcionó pero una vez que los alemanes pasaron a la fase defensiva ya sirvió fue muy útil efectivamente sé muy bien que más tenemos este tal que es este si eso es el lumen no es esa artillería autopropulsada y bueno el naso es este es el nashorn sí entonces es con que el nashorn fue también sí fue también muy sí y este fue también tuvo un rendimiento muy muy bueno también que fue otro vehículo que estuvo presente en la batalla de kusk sí en la zona era peligrosísimo y luego estuvieron también la serie marda pero el problema que tenían los martes era que he leído que tenían que utilizarlo desde boscada porque el cañón no tenía esa distancia esa pegada carlos es un panzer 2 o sea y además del 3 que tenía el chasis del carro checo de 70 y del 31 carlos son vehículos más chiquitines después poner piezas tan tan potentes con recámaras tan pronunciadas y como se llama si los rebujos verdad tan potentes los chasis no aguantan entonces claro pero que decir esto siempre es mucho mejor una pieza remolcada no de eso quedaba claro en el que sobre estos vehículos no se menciona mucho en curso pero sí se dice que era mucho más efectivo que las piezas remolcadas estos vehículos por ejemplo son los que equipaban los batallones contra carro de las divisiones panzer carlos llevan la pieza en un vehículo que puede ir a donde vaya un panzer no está muy bien para proteger los flancos y todo eso exactamente exactamente y luego claro estaba él pero estaba el nash juan y el nash juan este este y como tenía tenía 188 milímetros largo si no me equivoco este no tenía que preocuparse tanto en el terreno porque tenía una pegada y pudiera disparar un sí sí que tiene un alcance muy largo sí sí ya que pasaba pero aún así sigue siendo un arma defensiva y claro tú vas a necesitar armas ofensivas o sea aquí aquí para el público tenemos que tener en mente que este panza llega está arriba abierto arriba y en la parte trasera está abierto o sea no tienen ningún blindaje nada está o sea la la tripulación está de intemperie segundo que tenemos que también tener en mente es que ese blindaje superior de la parte de arriba todo eso lo protege contra contra armas de infantería y metralla o sea un test 34 que le endiña penetra sin ningún problema e incluso los de 60 y 70 que metralla o sea hay que tener cuidado o sea este carro este vehículo muy bueno siempre cuando consiga mantener las distancias cuando se acerque y ahora cuando se pone chunga y que no te indignen la artillería o la viado para abierto verdades por eso